Siguiente pregunta, dice Otro reto Te reto a que le digas a una chica de tu casa que haga flexión Que haga las flexiones que pueda Y tú tienes que hacer tres veces lo que haga ella Si tienes, te tienes que romper un huevo en la cabeza Otro que no entiende que es preguntar si te importas Entre cuatro veces la primera vez Lo vamos a hacer Irene, todas las flexiones que puedas Y yo tengo que hacer el triple Sé que llegaré Ese es mi destino Solo un paso doy Y más cerca estoy Llegaré al final Sé muy bien a cuál Ojo, ¿eh? Vamos allá ¿Cuántos llevas al oro? Dieciséis 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 ¿Te la hagas? No Sí, 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 no la hagas No Ya está Bueno pues Me va a hacer la cabeza Bueno, vas a petar un huevo en la cabeza, ¿eh? Vale, espera, espera, espera Un momento, un momento Me quito la camiseta Buah, es que me va a pegar un huevo en la cabeza, ¿eh? Tampoco le hagas al huevo en la cabeza, ¿eh? A ver, ¿dónde lo quieres? A ver, que no duela Me hagas a pegar un castañazo de gratis Me da duele Venga, baja Un, dos Lindo huevazo Vale, ya está Tampoco te ha caído tanto No, tú crees que no Yo voto por otro huevazo, ¿verdad? Yo voto por otro, espera Otro huevazo, sí, sí, sí ¿Cómo que otro huevazo? Venga, tres Dos Uno Este sí, ¿ves? Qué asco con esto Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, mirad Pegad un fuerte like y haremos más retos Adiós Por cierto, por cierto, por cierto Una cosa que me está irritando mucho Son la de comentarios que me está llegando Del estilo ¿Los peluqueros no te inspiran confianza? Wow, quedé sin palabras ¿Quién habla así de todos los peluqueros en general? Solo este muchacho ¿Cómo puedes criticar a los peluqueros de Costa Rica? Los peluqueros de Costa Rica son lo mejor del mundo Etc, 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 etc Me han llegado un montón de comentarios Diciendo que ¿Cómo puedo criticar a los peluqueros de Costa Rica? No los critico No los critico Solamente que tenía una mala experiencia con un peluquero Y lo dije por el canal Si no lo queréis entender No lo entendáis No, 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 no